Pero por dentro entiende que no puedo y a veces me pierdo Cuando me enamoro, a veces desespero Cuando me enamoro, cuando menos me los espero Me enamoro, se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío, pero por dentro entiende que no puedo y a veces me pierdo Cuando me enamoro, a veces desespero Cuando me enamoro, cuando menos me los espero Me enamoro, se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío, pero por dentro entiende que no puedo y a veces me pierdo Cuando me enamoro, a veces desespero Cuando me enamoro, cuando menos me los espero Cuando me enamoro, se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío, pero por dentro entiende que no puedo y a veces me pierdo Cuando me enamoro, a veces desespero Pero cuando me enamoro, cuando menos me los espero Pero me enamoro, se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío, pero por dentro entiende que no puedo y a veces me pierdo Cuando me enamoro, a veces desespero Cuando me enamoro, a veces desespero Cuando me enamoro, cuando menos me los espero Pero me enamoro, se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Me viene el alma al cuerpo Sonrío, pero por dentro entiende que no puedo y a veces me pierdo Cuando me enamoro, a veces desespero Cuando me enamoro, a veces desespero Cuando me enamoro, cuando menos me los espero Pero me enamoro, se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío, pero por dentro entiende que no puedo y a veces me pierdo